buenos días bienvenidos al cuarto día del reto el reto de 28 días de estudiar los modos gregorianos de una manera muy orgánica dando unos tips que he anotado aquí un papelito para ir explorando la sonoridad de cada uno de los modos este es el cuarto día mi nombre es y te invito a seguirme en todas mis redes sociales nada tempranito en la mañana para mí pero te invito a que trates de sacar un tiempo diario el que tú decidas para practicar esto hoy voy a trabajar con el modo lidio y hemos hablado ya en otras ocasiones de que los modos se estudian para poder tener diferentes posibilidades de sonoridades al abordar un acorde los acordes en solitario se pueden analizar pero siempre va a ser más conveniente analizarlo en el contexto en el que está sucediendo o sea en la progresión si un acorde dura muy poco tiempo pues tal vez aplicar algo modal no sea lo más adecuado sino evaluar cuál acorde le precede o le antecede y así entonces poder hacer algo que se llama generalización en la improvisación que es usar una misma escala para varios acordes ok puedo usar el modo de igual manera para para delinear una sonoridad en específico y eso es muy válido el problema que la gente entiende y estoy reflexionando sobre el tema de los modos que aprenderse un modo es simplemente aprenderse un una digitación un shape y cuando se aparezca un acorde para arriba y para abajo eso es lo que yo pensé por mucho tiempo mis profesores siempre me dijeron y me dicen bueno hay que estudiar los intervalos hay que estudiar los acordes que salen de ese modo porque sólo así vas a encontrar las sonoridades que andas buscando hoy nos toca trabajar con el modo lidio no sé si se han dado cuenta que en mi primer vídeo trabajando mayor dojónico el segundo vídeo lo trabajé en sol dórico el tercer vídeo el de ayer lo trabajé en refrigio y hoy voy a trabajar siguiendo esa misma rutina en un sí en la bemol lidio la vemos lidio indicando que la bemol es el cuarto grado y si yo hago un análisis para poder tener esta idea de que hablamos ayer de estudiar los modos de manera seriada de quien la bemol es el cuarto grado si miro hacia atrás y analizo hacia atrás la bemol sol fa mi bemol la bemol es el cuarto grado de mi bemol recuerden que hay dos maneras de estudiar los modos de manera seriada o sea todos los modos partiendo desde la misma escala o a partir de una sola nota trabajar todas todas las posibilidades eso sería de forma paralela pueden ir al vídeo anterior y encontrar esta información allí aunque en mis clases de petreón yo trato de explicarte esto de manera más más extendida más detallada así que te invito a que te suscribas al club de petreón para estas clases particulares perfecto entonces la bemol lidio si yo analizo la estructura la estructura del lidio es tono 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 o sea tono tono o sea tono 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 semitono tono 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 un tono de la cuarta aumentada a la quinta medio tono, de la quinta a la sexta un tono de la sexta a la séptima un tono lo que te da a entender que primero la sonoridad es para un acorde mayor con cuarta aumentada y con séptima mayor bien, ok entonces las notas serían la bemol, si bemol, do re, mi bemol, fa sol, la bemol en el apartado de Patreon vas a tener toda esta información por escrito pero puedes parar este video y tomar una libretita y anotar, entonces voy a comenzar mi primer paso, voy a trabajar la escala de manera lineal en cada cuerda bien, entonces comienzo fa que es el punto más grave de la escala y hasta donde llegue fa, sol, la bemol y como ya tengo varios días practicando, ya yo puedo hacer uso de mis digitaciones fa, sol, la bemol si bemol, do, re mi bemol, fa, sol pulsa la movilidad de un solo dedo cuidar la calidad del sonido y la digitación y la postura miren como está mi muñeca voy a la segunda cuerda do, re, mi, bemol, fa dalo, esa nota no va puedes poner un la bemol de fondo con una sola nota o el acorde y hacer esto voy a la tercera cuerda fíjate que lo que estoy es reconociendo las notas en el diapasón y tratando de crear pequeñas frases recuerden que esto le llamamos me equivoqué ahí recuerden que esto le llamamos permutaciones no recuerden que a cada nota de la escala yo le haga tres notas a cada nota de la escala vamos a la cuarta cuerda mi, bemol, fa, sol la, bemol algo bien interesante es que es fácil trabajar tres notas por cuerda con las digitaciones que ya conocemos pero yo puedo extender a cuatro notas si uso el último dedo y lo arrastro haciendo un slide y hasta cinco notas si quisiera es importante acostumbrarse a trabajar cuatro notas por cuerda eso abre mucho la técnica si, bemol, do, re mi, bemol, fa, sol la, bemol y fíjate que donde encuentro una nota del acorde por ejemplo si me sé la, me ve si me sé perdón ve ahí yo no me la sé señores estoy pasando vergüenza bueno ya pasé vergüenza el punto era que en cada nota del acorde yo pudiese hacer su inversión ese es otro nivel desbloqueado en esta cuarta sesión lo que pasa es que nosotros los guitarristas le oímos el re, bemol, bemol natural le oímos a tocar esto es acorde con bemol está tonando sonoridades así por ejemplo si yo tengo la bemol que es esto o así en drop 2 es el segundo punto de la escala del acorde yo puedo trabajar eso lo puedo trabajar así esa sería perdón la cuarto mitad de la quinta fíjense cómo se va creando una se va creando una línea no encajonada bueno no vamos a ir dando cuenta más para adelante entonces ya trabajé esto ahora intervalos de segunda no hay unas segundas que traen segundas menores que traen sus tensiones añadidas más tensión de lo usual si bemol con do do como re re con mi bemol y ese es el sonido característico esa cuarta aumentada que es aquí llegando a la quinta es el sonido característico de del Lidio la séptima mayor queriendo llegar al octavo sigo aquí practiquen mis segundas ok me faltan dos cuerdas pero ya lo hice las terceras recuerden que todo cambia aquí en la segunda y tercera acuerda en la cuarta me bemol con sol tercera mayor bajo el la bemol miren como al unir esta nota con este intervalo esa sonoridad está bien bonita sigo con mi acorde en la raíz estoy experimentando porque es practicando que estoy sol con si bemol entonces la bemol con do el estrecha es un poco largo pero ya se van dando cuenta terceras cuartas cuarta aumentada y lo chulo del modo Lidio es esta nota y para sonar Lidio tú solo tienes que si estoy en la bemol dar la tríada mayor un tono alante la música de movimiento esta tríada representa relajación y esta la tensión un tono antes un tono después no te quedes ahí la das y vienes a tu relajación bueno sigo practique las cuartas quintas y el problema es que damos todas estas cosas por sentado y ya yo me las sé pero no mira 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 como voy fallando ah sol re por favor también por la velocidad del video yo no quiero que este video sea tan largo total ustedes no lo ven sería bueno que vieran los videos completos sigo aquí les agradecería que vieran los videos de manera completa y que lo compartan también compartan el video ok hice mis quintas mis sextas la sexta siempre va a representar volar una cuerda ¿no? y me sirve para string keeping muy string keeping salto de cuerda yo estoy si bemol y sol estoy usando el mismo dedo me voy a hago esto si quiero usar el ivory picking uso un dedo para la cuerda más aguda y el picking para la otra cuerda y practicando las sextas tú vas a encontrar como unos puntos por ejemplo alrededor del sí vemos que el lado yo tengo como unos puntitos que yo digo con estos tres yo lo logro con estos tres por ejemplo crear frases ¿no? no tienes que usar toda la escala puedes encontrar dos o tres intervalos que estén conjuntos y usarlo para jugar perfecto faltan las séptimas las octavas son importantes las séptimas hay que estudiarlas pero voy a aprovechar para practicarle la posición entonces voy a estudiar ahora en posición la bemol y aquí ven lo chulo la bemol es el primer grado yo uso esta posición comenzando con el dedo dos es la que prefiero yo tengo un video por aquí en mi canal voy a ver a ver si subo una tarjetita aquí para que puedas estudiar ese tema de las doce posiciones doce formas de tocar la escala mayor esta es una de ellas y esta es otra esta yo la llamo posición abierta y se me escala en segundas imagínate yo voy a trabajar en vez de tres notas por cuerda así cuatro notas esto se recomienda muchísimo y hasta yo comencé en el punto más grave di tres notas avanzo a la cuarta y me va a llevar a otra posición puedo dar cuatro cinco las que yo quiera lo que si tengo que saberme las notas en el diapasón evidentemente para poder fluir eso es para que uno no esté encajonado en una posición perfecto pero para poder hacer eso hay que trabajar en cada cuerda de manera individual y saber dónde están cada notas ok entonces en terceras sería esto hacia adelante y hacia atrás despacito recuerden que este es un video que lo tengo que hacer un poco rápido para que dé el tiempo pones un sonido en la bemol la bemol mayor y trabajas estas cosas cuartas comienza con una cuarta aumentada sonido característico del líder ajá perdón fíjense que la practiqué ahorita y ahora estoy con mucho eco ¿no? porque le pasé por arriba la quinta la quinta esa es la quinta perdón y la quinta de esta era la bemol entonces estamos practicando reconocimiento de intervalos bien la sexta en posición y esto es bueno cantarlo todo el tiempo sexta menor ahí sexta mayor sexta menor sexta mayor sexta menor sexta menor perfecto y experimentar con todo esto trata de hacer música buscar que la información esté ahí se vaya desarrollando e ir experimentando nadie nos está esperando es como ir descubriendo sonoridades puedo combinar intervalos después empiezo con terceras amendo el ritmo segundas terceras o hacer séptimas y sexta es como ir pensando diciéndole de a poquito a la mano lo que tiene que hacer luego va a llegar un momento donde toda esta interiorización de lo que estás practicando toda esta experimentación te va a permitir fluir de manera directa ok entonces tengo después de estos intervalos el arpegio por posición la bemol mayor si bemol mayor miren que cae do menor re disminuido bi bemol mayor todas estas tríadas caben bien sobre el la bemol mayor 7 sol menor 7 la bemol entonces yo tengo y ahí que viene que sobre un acorde mayor puedas tocar la tríada menor de su tercer grado o puedas tocar para sonar lidio la tríada mayor de su segundo grado y ahí que viene todo eso después del acorde a cuatro partes recuerden que estamos todos hacia arriba recuerden que es importante este ejercicio practicar uno hacia arriba y uno hacia abajo y con un acorde es de cuatro partes igual claro que me equivoqué y esas combinaciones me van a pedir me van a sugerir luego sonoridades a aplicar yo no las tengo que usar todas pero yo puedo usar dos como la que le hablé del si bemol y luego la bemol voy a usar la de do menor do menor y luego sol menor por ejemplo do menor y sol menor y formar una cascada con eso salirme de la de la de la posición y yo decir que voy a usar do menor cuando salgo de ahí hay un sol menor sol menor sol menor y do menor lo que voy a hacer es un si bemol mayor y un do menor si bemol mayor y luego sol menor do menor perdón e ir experimentando el aproach pensar en la nota a la que quiero aterrizar y puedo dar medio tono atrás o desde medio tono arriba cabe destacar que la novena y la trecena o sea el nueve y el seis y la cuarta aumentada representa las tensiones son notas que quieren moverse al uno al tres al cinco o al siete entonces piensen esas notas de esta manera esa novena quieren moverse a la octava esa cuarta aumentada quieren moverse a la quinta o a la tercera este acorde se usa mucho muchas canciones de pop cuando tengas ese acorde sabes que puedes aplicar el modo lirio con tu técnica preferida y en el orden de tu preferencia siempre sobre un acorde mayor siete utiliza el modo lirio nada hemos llegado al final del video espero que te hayas quedado hasta el final que hayas podido practicar que tú te sirva de algo evidentemente que te suscribas a mis canales correspondientes y que me brindes tu apoyo comparte esta información y si tienes dudas inquietudes estoy a la hora solamente escríbeme en la caja de comentarios y veremos como ayudarte hasta la próxima